Segunda parte de una nota con calor de hogar, chimenea, mucho frío, Rita, Papa y dos premios. ¿Estos son los únicos premios que ganó tu marido? No, estos son los que me quedé yo, porque me gustan. Hay algunos más. Pará, ¿este de dónde es? Este es de Japón. Japón. De hecho, de nebano, que es una madera que allá se ve que la usan mucho, todo talladito a mano. Y este es de México, que también es un tipo de cerámica. Pero mirá, bueno, pero mostrame, debe tener algunas copitas. Un par, lo que pasa es que ya no entraron. Una persona con una trayectoria tan grande en el rally. En la nota anterior hablamos mucho y ahora nos quedamos en centrarnos más en el automovilismo. Esto es periodismo verdad, ¿viste? Vamos caminando, conociendo la casa de los García Papa. Con Gonzi y Lourdes que se ausentaron, pues se escaparon porque le temen a las cámaras, aparentemente. Por acá, un poquito. Quiero decirte que el que me chusmeó en este museito, la que me chusmeó, es la Silvia. Silvia Montes de Trocero. Ah, sí, porque acá ha venido. Ella me chusmeó. Perdón, ¿se puede? Permiso. Me asusté, vi dos trofeitos en tu casa nomás y digo, ¿qué pocos trofeos que tiene? Pero mirá lo que es esto, ganate algo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Doc? Pasá, Rita, hacé cuenta que está en tu casa. ¿Qué es lo más viejo? La copita primera que ganaste, a ver, ¿la podés encontrar o te estoy metiendo un problema? No sé, está en la foto del 600 allá, donde empezó todo, mirá, con el Oscar. Increíble, no esperaba encontrar algo así, te juro, ¿eh? Este es el de Oscar, mirá, abril del 89, dice. Mirá, muy bueno, y acá ya con el amigo Marquitos Ligato. Escuchame una cosa, no sé, yo estoy, como, viste, cuando te sirven una picada con un montón de cosas y no sé por dónde arrancar. ¿Por dónde vamos a arrancar? Mostrame cosas que realmente sean importantes para vos. ¿Para mí? Que no necesariamente lo mejor son los campeonatos más grandes, qué sé yo. Estas son todas las de afuera, digamos. Bien. De Suecia, de Gales, Gales, el trofeo de la FIA, de subcampeón del mundo, Finlandia. Ganar Finlandia, por ahí, el core rally. Finlandia y la meca, sí, sí. En la meca y es muy importante. ¿Con quién fuiste a Finlandia? Con Marcos. Con Marquitos. ¿Todo en el bloque, casi todo el tango rally team? Con Marcos fuimos tres veces y una vez fui con Fuch. Bien. Nueva Zelanda, Grecia. Mirá la columna, Dorica o Corintio, me olvidé del secundario, ¿cómo eran las columnas griegas? ¿Partenón? El Partenón, sí, sí, sí. No dice, pero son lindos los trofeos que significan algo, ¿no? Que tienen un valor simbólico, sí. ¿Los de Argentina cómo son, por lo general? La Argentina del mundial, así, de este tipo. Claro. Un año nos dieron este chiquito que tengo acá, porque me acuerdo que Gabriel Reyes se lo fue tan divertido. El Gabriel, el Gabriel, era que terminaba la carrera. Y otros años te daban así también, como medallas, ¿eh? Sí. De Acrópolis, Acrópolis, México, García en japonés, dicen, no sé si se... Ahí dice García. Y me lo pusieron en Japón para que lo pongamos en los buzos, ¿será, verdad? Mirá, García. Habría que preguntar. Escuchame una cosa, García. También le daban los pines. Bueno, después cuando llegó la crisis allá también, dejaron de dar pines y todas las cosas que daban en los mundiales. Bueno, hablemos un poquito de autos, de trayectoria. ¿Con quién arrancaste? ¿Cuándo es la primera vez que te subiste de navegante a un auto? Con Oscar Sivalero. Con Oscar Sivalense que me mostraste primero. Sí, sí. ¿Y en el medio, con quién, así, personajes exóticos, con que te haya tocado? Y yo empecé, era un poco colega tuyo, no sé si te acordás. Sí, como no me voy a acordar. Y entonces, como veían en la radio que me gustaba tanto el rally, me empezaron a mandar a cubrir las carreras. Entonces, conocía muchos periodistas de muchos nombres en aquella época que estábamos, no como ahora, antes se usaba mucho la sala de prensa. Sí. Entonces estaba con William Allen, con el Toro Suárez, de Villa Dolores, con Santiago Carreño. Hay muchos periodistas buenos del rally, ¿eh? Sí, hay muchos, hay muchos, y hay muchos que tienen mucha trayectoria, que saben mucho. A Sprinter le mandamos un saludo acá, que anda delicado. Le mandamos un saludo grande, la verdad que sí. Bueno, escuché una cosita. Verlo a Héctor era como ver... Y bueno, y me gustaba tanto, que no quería ser más periodista, yo quería... Te voy a poner en alguna serie de compromisos, pero ¿cuáles son los pilotos que mejor, que más te ha gustado navegar, con quien has tenido oportunidad de navegar? Sí. Y Marco, sin duda. Marco Ligato, un número uno, ¿no? Sí. Sin duda. El otro día contaba una historia en México, la voy a volver a contar, porque a lo mejor la vieron o no. Yo fui a correr con un piloto de Chile, con Emilio Fernández, y estaba en la calle de la asistencia y al frente Hyundai y Toyota. Y vino la gente de Pirelli, que nosotros con Marco probamos mucho para Pirelli. Y uno de ellos, uno de los jefes, me dijo, Marco tuvo la suerte de nacer en un lugar tan lindo como Córdoba, donde es hermoso vivir, pero tuvo la desgracia de nacer en Córdoba. Si no, Rubén, te juro, por mi hijo, me dijo el italiano, que Marco estaría allí al frente, o en Toyota, o en Hyundai. Por las oportunidades que se te brindan por estar en Europa. Por estar allá. Y se fueron y la verdad me quedé pensando, porque muchas veces se lo ha reconocido mucho más a él allá que acá. Mirá vos. A pesar de que en los últimos años nos fue muy bien y salimos campeones cuatro veces seguidas, cinco casi, con el auto, con el Maxi, nos fue muy bien con el Borralicar. Pero allá, él había conseguido hacerse muy hincha, que toda la gente de Pirelli sea hincha de él, entonces era piloto de prueba y comparaba los tiempos con los pilotos actuales, que estaban corriendo y la verdad que… Un capo, pero mira ahí lo veo inclusive, está en Albandiana ahí atrás, en la foto, pero yo estoy acá para hablar de vos. Este es Diego. ¿Eh? Este es Diego. Ah, mirá. Lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, en la casa de Marco. Claro. Bueno, pero escúchame, hablemos de navegantes. ¿Quién es el número uno? ¿Fue el bicho del Bono el que abrió un poco la ruta para todos ustedes? Sí, el bicho sí. Un grande, ¿no? Se habré pasado ahora sentado ahí en la vereda del Mónaco de Panda. ¿Espiándolo? Espiando, esperando que lleguen, porque te acuerdas que se venían un mes antes. Un mes antes, es cierto. Y gracias a Dios conseguí tener una relación de amigo con bicho. De hecho, hace un par de años tuvimos que ir a Buenos Aires por temas médicos de los chicos y demás, me espero en la casa, comimos, en Mar del Plata y siempre que viene estamos juntos y bicho, un fenómeno. Navegante histórico de Recalde y de Soto, nada menos. De los dos. De los dos. Y de Gustavo. Y de Trelles y creo que con Rallis también anduvo, me parece. Con Marco Correo. ¿Con Marco también? Correo México un año. Un personaje, bicho. Un personaje. Y el otro Carlos Pazonso que tenemos, que es el número uno también, es Martín Cho, Cristi. Con Martín tuve la suerte de estar todos los primeros años del Córdoba Rally Team, él era el director del equipo. Claro. Así que tuve la suerte de compartir con él, él como director, ya no como navegante. Esa provincia que le dio apoyo oficial al Rally, qué importante, ¿no? Eso fue histórico, ¿no? Fue un hecho histórico. Y la verdad que Gabriel Pozo como campeón y Marcos, los dos tenían la posibilidad de llegar a, los dos tenían la posibilidad de llegar a un equipo oficial. Claro. Pero nos agarró diciembre de 2001 y... Y algo pasó. Algo pasó. Se acabó todo. Marco tomó la decisión de irse a vivir a Italia, con un bolsito, y empezar la carrera allá. El Gaby no fue a Checolovac, a él le ofrecieron ir a Skoda. La verdad que fue un proyecto... ¿Y andaba el Mariscal Menzi también en ese equipo o en anterior? Menzi un año antes. Un año antes. También con condiciones, ¿no? Con condiciones, Claudio. Era muy difícil la vida todo el año afuera. Y Claudio prefirió volver acá al argentino y lo reemplazó Marcos en el 2001. Bueno, definime el rol, yo no sé nada de automovilismo, definime el rol de un navegante en un auto de rally. Porque no es el acompañante histórico del turismo en carretera, que iba medio pintado ahí arriba. Acá, ¿cuál es la función del navegante en un rally? Pues es que todos los años hacemos un curso solidario, donde nos juntamos varios navegantes y... Y damos una mano a gente que le hace falta y también ayudamos a los que quieren empezar a correr. Y cuando empiezo a hablar, le digo que cuando hablan del navegante, ¿qué es lo primero que se ve, Luis? El que va leyendo la hoja arriba del auto, ¿no? Y esa es una partecita de lo que hace el navegante, que es muy importante. Es fundamental porque es difícil ir en ritmo, darle ritmo al piloto, donde apurarse, donde frenarse, donde resaltar una curva difícil, donde es re difícil. Pero es una parte. Yo creo que me animaría a manejar. Ahora, sentarme donde sentás vos, no me animo. Sí, a lo mejor si, los pilotos, bueno, si, te parece que van despacio. Claro, eso es lo que pasa. Te parece que van despacio. Está bien. Bueno, mostrame alguna cosita, alguna curiosidad más. Curiosidad, este es el último, el de México, de ahora, de este año. La serpiente emplumada. Sí. Mirá, esta copa es el primer campeonato que conseguimos con Escarlata, con Fernando en el 92, mirá que grande que era. Fernandito Escarlata. 2005 con Marco. Eso lo hice especialmente porque son todos los Dakar que corrí, que en realidad son siete o ocho Dakar. Cierto, el espíritu Dakar una vez que te pica dice no te larga, ¿no? No, no te larga. Me tocó correr los dos Dakar, ¿no? El Dakar que vení último, detrás de los camiones, que estás y todo bien, todo roto, y el Dakar que va adelante, que me tocó estar bien adelante, gracias a Dios, y son dos vidas diferentes, totalmente diferentes. Y te dan una medallita muy chiquita, ¿no? Pero después de... Pero sos un piloto Dakar. Sos un Dakareano. Seguro. Sí, con el Pato ganamos la ruta 40, por ahí tengo los trofeos. Con el Pato también. Sí, con el Pato corrí dos Dakar con el Pato y corrimos una ruta, dos ruta 40. Decime que Pato. Pato Silva. Claro, por eso. El Pato Silva. El gran Pato Silva. Bueno, la verdad, sorprendente, yo sabía que el museo valía la pena, me había chusmeado los troceros, pero no me imaginé que estaba tan copado como este. Este es un lugarcito especial que hice para una carrera que para mí es muy importante ganarla, que es la Vuelta a la Manzana. La Vuelta a la Manzana en la Patagonia. Y tuvimos la suerte de ganarla cinco veces. Es otro lugar que para el Rally es vital, Córdoba y la Vuelta a la Manzana, ¿no? La Vuelta a la Manzana, estas son las Copas Fangio que antes otorgaba el ACA, el campeón argentino. Ya. La dejó de dar, lamentablemente, pero es una réplica de la que ganó el quíntuple Nürburgring, entonces cuando vos salías campeón te daban esa copita, la Copa Fangio. Eso es un trofeo también, el reloj, que es el primer puesto en un rally. Rally de Esquel. Está bueno cuando son así, ¿viste? Son distintos. Sí, 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 seguro. Acá está el rinconcito de los Dakar, ¿verdad? La copa del primer puesto, esa con el pato. El mejor resultado que tuvimos fue 21 en la General con Bulacia, este son de Baja Portugal con Pons, Jake Pons. Me has mostrado cosas de todo el mundo, pero como Carlos Pasonso yo quiero que me muestren algún rinconcito que sea bien nuestro. Carlos Pasonso. Sí, bueno, es una manera de manejar nuestro gentilicio. Somos Carlos Pasonso. ¿Aquién es el rincón de Carlos Paz? Es esto, los faluchos de oro, de plata y todos los premios que nos ganen a fin de... Para mí son muy importantes, vos sabés. La verdad que... Trajiste el deporte que se logra mantener año tras año con el esfuerzo a muchos periodistas colegas, ¿no? Muchos. Vos sabés que en el 92, que fue el año que salimos campeón con Marcos, con Fernando Escarlata, perdón, el premio al deportista del año, en Kiobs era la fiesta y nos hacen subir a dos deportistas porque decían que la votación estaba empatada. Estuve en esa fiesta. Era yo, perdón que diga yo primero, me esperé para hacer un chiste. El otro era Luisito Cortese de Vázquez y yo no llegaba acá, entonces yo subí y decía que me den rápido o si o no pero me quiero ir de acá, se le dieron a Luisito y como se le dieron los periodistas me acuerdo, pero esa fue la primera vez que estuve cerca de ganar el deportista del año, después tuve la suerte de ganarlo varios años. ¿Y que se llame falucho? Vos es que la… no sé, todos somos distintos y todos nos deben vivir distinto, alguna vez pensás que no sirve, otra vez pensás que es una obligación, pero para mí cuando llega al fin de la fiesta y que nombra a ver quién va a ser el deportista de plata o el de oro es una emoción comparable con cualquier carrera o del mundial o del nacional. La verdad que para mí es muy importante y la emoción de la familia, eso no tiene precio. Bien. Eso no tiene precio. Bueno, vamos a cerrar esta nota haciéndome una pequeña reflexión acerca de nuestra ciudad y del deporte motor, de la importancia del deporte motor en nuestra ciudad. Bueno, en primer lugar esta bandera está colgada acá porque es la que usamos con marco en los podios de la fecha de los mundiales. ¿Siempre la misma? Casi siempre. La llevo yo casi siempre y yo llevo la bandera de Carlos Paz. Bien. Yo llevo la bandera de Carlos Paz y tenemos la suerte de tener una fecha del campeonato del mundo de rally en Carlos Paz, de ser un lugar que se conoció gracias al automovilismo con Alcide y todos los locos de esa época que querían que Carlos Paz sea una ciudad tuerca, que más allá de que por allí las cuestiones políticas todos los años van y vienen, hace 40 años que tenemos el rally de Argentina y lo tenemos que defender como ciudad porque no tenemos idea de lo que significa ser... Vos si tenés idea y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Sí. Carlos Paz y cómo está Carlos Paz y cómo está la volanta y cómo está Zebra y cómo...Sí porque les gusta eso, les encanta, los tramos, la gente, no pueden creer que acá no dejen entrar gente a los tramos, en todos lados buscan que la gente vaya, acá no dejan entrar gente, es increíble, es un hecho muy importante para el pueblo que sigamos teniendo el rally. Bueno, gracias campeón y decime para qué lado vas a ampliar el museo si sigue ganando copas. Dios quiera que se amplíe, Dios quiera que podamos, estamos en una época difícil, nosotros si no tenemos actividad no tenemos ingreso así que y más allá de eso, la incertidumbre ¿no? Se está aclarando un poquito, ya la semana pasada salió el calendario del mundial, ahora me acaban de pasar el de Paraguay así que si Dios quiere va a empezar el trabajo. Bueno campeón, gracias. Cantame las curvas para salir de acá, a ver cómo sería. Curva a la izquierda y ahora curva a la derecha, al fondo y nos vamos con el Gonzi y el Piojo López.